¿Qué es la doctrina Estiuso? Quizá Angelisi no lo sepa, tampoco el escribano Midjans. Ambos son cadáveres políticos. Los malditos servicios de la doctrina Estiuso se los llevaron puesto. Estiuso, la idea Estiuso, los cagó. Vaya uno a saber en defensa de qué intereses televisivos o para vengar qué heridas provocadas por Angelisi, el gran divulgador del cocoliche, bautizados por Gámez como basura con poder. Gran metáfora, Raúl. Los servicios se cargaron a Angelisi y a Midjans, como intentan hacer con Parrilli, mezclan bárbaro, bien disepolianamente los putos cervis, y en el mismo lodo, todos estamos manoseados. Es claro que ambos, Daniel y Fernando, hicieron todo lo necesario para ganarse el repudio universal. Algún seguidor les quedará. Nazis lobotomizados hay para hacer dulce en los tiempos que corren. Basta con leer los comentarios de cualquier noticia en internet, aún las graves. Además, la demagogia siempre paga. Y el gran cocoliche, impresentable y perdedor, ni siquiera lo zafaron Carlitos y los hermanos Macana para jugar algo importante, apeló al club para justificar sus actos de delincuente berreta, pero poderoso, según los cánones con los que el gobierno de Cambiemos se maneja. Dan risa, pero son los que manejan la cosa. Convierten el recuerdo de Julio Humberto I de Diamante en un estadista. Macri, Estiuso, Arribas, Marijuan, Angelisi, Bonadio, Clarín, siempre Clarín, son los dueños de la pelota. Manejan el tribunal de disciplina y ponen los árbitros. Dios, donde quiera que estés, ten piedad de nosotros. Manejan el tribunal de disciplina y ponen los árbitros.